Bueno, pues estaba pensando en que os he mandado sevillanas mandando un tango flamenco para que veáis lo que hay en el libro y nos falta la rumba en melodía y la bulería, es decir, el toque de bulería con sus falsetas. Bueno, pues ahora os voy a mandar una rumbita en melodía de Chicho, que va dentro del libro y se llama Libre. ¡Gracias! 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 Fijaros, si la tocamos con este brío, la marcha que tiene y cómo va a impulsar a bailar, yo la he tocado cuando he estado así en reuniones familiares y demás, invita, impulsa a bailar, tocándola con estas fuerzas, con esta marcha y como siempre pues queda muy hermosa, muy extraer. Así que nada, como siempre un abrazo, mi teléfono es 672-19-29-29. ¡Gracias!